El Premio Nacional Eugenio Espejo, el máximo reconocimiento que da el Estado ecuatoriano a las personalidades que cada año se destaquen en las categorías de creaciones, realizaciones o actividades de arte, cultura, literarias y científicas, acaba de abrir su periodo de postulación. Esta se mantendrá del 9 de mayo al 8 de junio, para posteriormente su comité de selección integrado por delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un representante del Consejo Ciudadano Sectorial de Cultura y Patrimonio calificarán las postulaciones y definirán las ternas que serán enviadas al Presidente de la República, quien designará a los ganadores finales del Premio Nacional Eugenio Espejo en cada una de las tres categorías. Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio y Presidente del Comité de Selección, señala que este reconocimiento es un buen ejemplo para la sociedad ecuatoriana. Los premios de Eugenio Espejo constituyen la ratificación de que la agenda estatal, las artes, las ciencias en esta sociedad de la información ocupan un lugar primordial de los ecuatorianos que han dedicado toda su vida al trabajo creativo, intelectual y sus rigores. Estas trayectorias que serán premiadas por el Presidente de la República representan por su esfuerzo y dedicación un ejemplo para la sociedad ecuatoriana. El Premio Nacional Eugenio Espejo dota al ganador de un diploma una medalla, 10 mil dólares y una remuneración vitalicia de cinco salarios básicos unificados, reconocimiento que es defendido por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembro del Comité de Selección. Quede claro que las cinco remuneraciones que se están estableciendo son del salario que está vigente, no como en el momento que estamos en un mal momento porque no se resuelve todavía la situación de clarificar que si corresponden las remuneraciones al año pasado o al actual. Los ganadores de este premio deben recibir la remuneración correspondiente a este año. La trayectoria de los candidatos deberá ser de notoriedad pública, acreditada con actividades o gestión vinculada con alguna de las categorías por al menos 25 años. La postulación se la puede hacer de forma personal o a través de un colectivo o organización que postule al artista, científico o escritor o mediante una postulación que nazca desde el interior del Comité de Selección. Usted puede conocer los detalles de la postulación en el sitio web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La premiación final será el 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, y lo realizará el presidente de la República.